¿Qué pasa con los controles de fin de semana? Continuamos observando que no se da esta premisa en razón de que los controles que se realizaron este fin de semana acá en la ciudad de Esquel a 7 personas les dio positivo, se procedió el retiro de la vía pública de 4 vehículos y en la localidad de Trebelin un conductor dio completamente alcoholizado. Lo más triste de esta última información de Trebelin es que su conductor se despistó su vehículo, un Volkswagen Gol color rojo sobre la costanera, cayó cerca del río Persi y no provocó una tragedia de milagro. Y lo triste de todo esto es que el conductor al realizarle la prueba de alcoholemia le dio 2,99 gramos de alcohol en sangre. Es una premisa del señor gobernador de la provincia, que en la provincia del Chubú se dé una ley para que no exista alcohol en sangre hacia los conductores o los automovilistas que decidan conducir vehículos automotores. Obviamente que si de darse una legislación en este sentido se van a duplicar o triplicar las actas de infracciones con respecto a los conductores que ingieren alcohol en razón de que el ciudadano no está concientizado a no consumir alcohol cuando conduce. En los controles cotidianamente, en los fines de semana, ¿se da esto que hay algunos vecinos que tienen alcohol entre el 0 y el 0,5? El resultado del alcoholímetro, cuando le da arriba de 0,50 ahí le marca la alerta. Entre 0 a 0,50 no marca la alerta, por eso es a partir de lo que dice la ley del 0,5% ya se encuentra el conductor alcoholizado y se encuentra imposibilitado de conducir vehículos automotores. Gracias. 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 Gracias.